...de este país con el país de Rumanía, de igual forma aprovechar la producción de medicinas genéricas en Rumanía para que los peruanos puedan acceder a medicamentos a bajo costo. El presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, también ha anunciado de que realizará una visita multisectorial a Rumanía con la finalidad de fortalecer y afianzar los lazos de amistad con el país europeo. De esta manera entonces se procede a retirarse el jefe de Estado de Rumanía. Asia nos indican el aeropuerto internacional para retornar a su país de origen. De esta manera entonces ha concluido esta visita oficial a Palacio de Gobierno. Adelante con la programación habitual de TV Perú.